Mi nombre es Carolina Echeverry y soy una artista colombiana viviendo y trabajando en Dinamarca. Esta es mi serie, todos los grandes símbolos están vacíos. Desde la Virgen María hasta Kim Kardashian, la sociedad se ha mantenido ocupada durante siglos, retratando, asumiendo y estableciendo estándares y juzgando la maternidad. ¿Eres madre cuando no has dado luz o cuando has perdido un hijo? Soy madre. No lo digo porque los veo allí con sus caras de querubín. Lo digo porque mi mundo se ha transformado desde que tomé conciencia de su existencia. No es una crisis de identidad como la mayoría de la gente lo dice. Yo no he cambiado, es mi mundo entero que ha cambiado. Se ha saturado y de esta manera ha ultrafinado mis sentidos de una manera violenta que solo puedo compararlo con la experiencia extrasensorial de consumir drogas eufóricas o de sueños que acompañan altas fiebres. Estoy continuamente alta de emociones, alta de miedo, alta de amor. Me doy cuenta de todo, la altura del edificio en que vivimos, la velocidad de la bicicleta, la edad del árbol, la profundidad del agua. Lo es todo y ese todo juega un papel poderoso en mi vida diariamente. En estas imágenes se fotografía un árbol, una nube, el cisne, el mar. Pero no es en nuestra percepción normalizada estos objetos. Al intervenir la película, sus atributos formales son engañosos y encantadores. Así es como se ve el mundo a través de mis ojos maternales. Colores y escenas saturadas y mágicas que solo yo puedo definir y potencialmente solo otras madres pueden entender. Todas las demás suposiciones sobre el símbolo materno están vacías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!